Por disposición de la Federación Costarricense de Fútbol desde el torneo invierno 2013, la UNAFUD dejó de programar partidos en aquellos estadios cuya iluminación sea deficiente o que no supere el mínimo de los 300 lúmenes, es decir, la unidad que mide el flujo luminoso. Al respecto, el reglamento de competición de la UNAFUD en su artículo 65, inciso H, es tajante al indicar que los estadios deben tener un sistema de iluminación fija de al menos 500 lúmenes y que cumpla con lo que establece la Comisión de Arbitraje de la Fede Fútbol y el Reglamento de Licencia de Clubes de la Federación. Esta medida aplica para partidos programados a partir de las 17 horas, es decir, las 5 de la tarde. Por su parte, la FIFA establece en su capítulo 9 de las recomendaciones técnicas y requisitos para los estadios de fútbol en lo que a iluminación y suministro de energía se refiere, que el objetivo principal del sistema de iluminación, además de favorecer las transmisiones televisivas, es evitar molestias por deslumbramiento a jugadores y árbitros, inclusive los espectadores. Para 1992, el Estadio Municipal de Pérez Celedón carecía de iluminación artificial. Fue gracias a la realización de los Juegos Deportivos Nacionales que al reducto local se le dotó de cuatro torres con seis lámparas cada una. Se terminaba de construir ese polideportivo y seguimos una vez con el estadio municipal. Eso lo hicimos con esta gente de Constructorera, de El Sur. La parte de las torres, la empresa que la suministró, ellas las vieron instaladas. Las vieron instaladas ya con el equipo con grudas muy, muy grandes. Es un equipo muy pesado. Y nosotros sí lo que hicimos fue ya todo lo que fue la instalación de cada luminaria con sus respectivos cableados y ya el acomodo de la línea en el campo del estadio. El deseo de mejorar las condiciones en la iluminación se quedaba corto. Mora recuerda que recién hecha la instalación, debieron tomar prestada una lámpara del gimnasio en el polideportivo para que el estadio obtuviera el visto bueno de la comisión de arbitraje y así poder efectuar partidos nocturnos. Se instalaron seis unidades en cada torre. En una prueba, una revisión que vino a hacer no sé qué de los árbitros, unos directores dijeron que no pasaba la prueba. Entonces se pidió ir a traer una al polideportivo, instalarla ahí a la bajito provisionalmente como para pasar la prueba. Y luego, no recuerdo cuánto tiempo pasó así, y después aparecieron tres más para cada torre que se fueron a traer a Cartago, de las que Cartago quitó el estadio Pello Mesa. Este 2015 se cumplirán dos años de la medida que ha imposibilitado al Pérez Celedón. Limón Fútbol Club, Uruguay de Coronado, Santos de Guápiles, Belén Fútbol Club y la Universidad de Costa Rica, jugar en horario nocturno, aspecto que les ha significado deficientes recaudaciones, puesto que sin importar el rival, han tenido que realizar sus partidos a las 3 de la tarde. Donde no están dispuestos a seguir sufriendo el rigor de lo establecido, es en el Valle del General y es que la dirigencia del municipal Pérez Celedón, por medio de su presidente Juan Luis Artavia, han mantenido reuniones tanto con los diputados del Cantón, así como con el presidente ejecutivo del ICE, el ingeniero Carlos Manuel Obregón, para buscar una solución. Hay tres proyectos que son necesarios, unos más inmediatos que otros, el tema de la iluminación, que es inmediato, el tema de la gramilla, que es inmediato, pero puede prolongarse un poquito, y el tema también de la remodelación o terminación de la parte sur. Ya hemos tenido contactos con gente, diputados de la zona, que nos están ayudando, hemos hecho reuniones con la presidencia ejecutiva del ICE, para efectos de que sí es factible que ellos nos ayuden en parte o total en la iluminación del estadio, ya que es un recinto público, un inmueble público, no hay peligro de reñe la ley en cuanto a eso, porque son de dominio público, el ICE puede invertir en bienes de dominio público, como es un bien municipal. Eso ya está hablado, ya vinieron unos ingenieros del ICE a ver varias mediciones en el estadio, para ver qué es lo necesario, qué se necesita. Estamos nada más a la espera de la decisión final, en estos días quedaron de darnos la respuesta. Como en todo Deporte Noticias, estamos sobre la jugada, nos desplazamos a la Asamblea Legislativa para conocer el criterio de los congresistas generaleños, quienes confirman el proyecto de mejorar la iluminación en el estadio municipal. Hacemos una pausa acá y cuando estemos de regreso, le daremos a conocer lo que dijeron los diputados generaleños respecto al proyecto. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!